¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Evolución y Crecimiento. Es bueno ser ambicioso. En la sección anterior, platicábamos de que había que eliminar la resistencia cuando estuvimos platicando de la autoestima y a eso nos referíamos que no hiciéramos algo sorprendente o no buscáramos una buena meta para cambiar nuestra identidad, para aumentar nuestro valor y recordábamos que somos incondicionalmente valiosos. Entonces, no importa si hacemos algo bueno o algo malo, nuestro valor no va a crecer y habría que eliminar la resistencia a tener que hacer algo bueno para que la demás gente nos viera como valiosos. Y alguien me preguntó, ah bueno, entonces lo que tú estás diciendo es que uno no debe de ser ambicioso, que mejor hay que relajarnos y bueno, qué bueno que me lo preguntaron porque sí hay que aclararlo. Claro que es bueno pensar en grande, claro que es bueno generar riqueza y ir más allá de lo que nosotros pensamos que es nuestra propia capacidad, pero es importante saber la razón del por qué buscarlo o del por qué hacerlo. Hay que hacerlo no para incrementar nuestro valor como persona, hay que hacerlo porque tenemos el poder de hacerlo y porque es lo que nos apasiona y es lo que queremos lograr, es lo que nos va a hacer plenos. Esa es la razón por la que hay que hacerlo. Si tenemos esta mentalidad correcta, lo que va a suceder es que nuestra autoconfianza se va a incrementar. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo porque podemos hacerlo, no porque tenemos que hacerlo. Y al momento en que se incrementa nuestra autoconfianza, nos volvemos mucho más productivos, nos volvemos mucho mejores líderes y tenemos más claridad para encontrar aquello que va a liberar nuestro máximo potencial. Entonces, sí es importante ser ambicioso y pensar en grande y generar mucha riqueza por las razones correctas. Muchas gracias. Esto es todo en mi aportación. Regresamos con Rosalinda al otro lado del estudio.